Con mucho cariño, de Falcón y Núñez, su orquesta Con las manos arriba Para toda mi gente ecuatoriana, siempre humilde y trabajadora Te canta María de los Ángeles Hasta las seis de la mañana me vacilo, hasta las seis de la mañana me amanezco Vaya preparando encebollao, o preparen un levanta muertos Vaya preparando encebollao, o preparen un levanta muertos Hasta las seis de la mañana me vacilo, hasta las seis de la mañana me amanezco Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo